El E3 empieza ya y es hora de que comencemos a prepararnos que la que nos viene encima no va a ser pequeña. La feria de este año que se celebra entre el 14 y el 16 de junio nos va a dejar muchas imágenes, algunas de ellas serán memorables y otras algo menos. Como siempre todo dará el pistoletazo de salida con las conferencias que este año comenzarán el domingo 12 de junio con una jornada tempranera de Electronic Arts, seguida por la conferencia de Bethesda a nuestras 4 de la madrugada, la de Microsoft el lunes 13, a nuestras 18.30 una dedicada al mundo del PC el mismo lunes a las 21, Ubisoft una hora después a las 22 horas, Sony en la madrugada del 13 al 14 a las 3 de la mañana y por último la conferencia digital de Nintendo en formato 3 House Live el 14 de junio a nuestras 6 de la tarde. Vandal estará siempre al pie del cañón, contando qué pasa y en qué momento, qué juegos hemos visto y qué nos parecen. Y sobre todo informaremos sobre lo que nos preocupa más a todo el mundo en estos momentos. ¿Habrá nuevas plataformas en la feria? ¿Se nos agotó ya la generación? Si seguimos las indicaciones de Nintendo no habrá NX pero sí Zelda, el primer juego cross-gen entre la nueva consola y Wii U. Y comienza a haber dudas sobre si harán acto de presencia las supuestas renovaciones de PlayStation 4 y Xbox One. Hay muchas pero que muchas dudas que esperaremos que se resuelvan pronto. Respecto a los juegos, evidentemente, nos interesa ver cómo se adapta el universo de Halo Wars con The Creative Assembly al timón a las posibilidades de Xbox One. También de Microsoft veremos cómo The Coalition, que ya trabajó en la saga Gears of War en la remasterización del original, reescribe la historia de la lucha contra los Swarm 20 años después de Gears of War 3 con el hijo de Marcus Fenix como protagonista y sin el paraguas de Epic Games. La conferencia de Microsoft del E3 tendrá que respondernos varias preguntas más sobre tres lanzamientos a los que le tenemos muchas ganas, el megaproyecto de Platinum Games Scalebound, el exclusivo de Keiji Nafume Record y el no menos importante Sea of Thieves, que puede suponer el regreso de Rare a la primera plana. Y todo sin olvidarnos de otros lanzamientos de la casa como Crackdown 3, o los rumoreados Forza Horizon 3, o el menos probable regreso de Battletoads, por no hablar de los indies que siempre estarán presentes en las conferencias de Microsoft. Respecto a Sony, las miradas están puestas en muchos de los juegos que presentó el año pasado. Habrá que ver The Last Guardian, así como ver qué pasó con el crowdfunding que organizaron para que Semue 3 fuese realidad. Tampoco nos olvidamos del remake de Final Fantasy 7, así como del juego que fue la verdadera sorpresa por ser una nueva IP del año pasado. Horizon Zero Dawn, de los creadores de Killzone. A estos juegos hay que sumarles otras grandes promesas para las consolas de Sony como Detroit Become Human de Quantic Dream, así como el anunciado Gravity Rush 2, nueva información sobre el ya anunciado Gran Turismo Sport o alguna novedad sobre el desarrollo de Dreams, lo último de los creadores de Little Big Planet o del Will de Michelle Ansel. Las grandes sorpresas pueden ser tres. Para empezar, un God of War 4 cambiando de mitología. Para continuar, esperamos que la conferencia de Sony responda a los rumores sobre un juego de Spider-Man exclusivo para PlayStation 4 desarrollado por Sucker Punch, los creadores de Infamous. Por último y sin olvidarnos de los DLC de Uncharted 4 que prometió Naughty Dog o de algunas sorpresas sobre lo nuevo de Kojima Productions, no podemos pasar por alto el más que rumoreado regreso de Crash Bandicoot. Todo un festival del recuerdo. Nintendo por su lado promete pocas sorpresas. Al principio dijeron que solo estaría el nuevo The Legend of Zelda. Poco a poco, su Three House Live comienza a anunciar nuevas incorporaciones, aunque de momento ninguna que no conozcamos previamente. Pokémon Sol y Luna o Monster Hunter Generation dirán presente. Y junto a ellos, el juego para móviles Pokémon GO, el nuevo Dragon Quest 7, Fragmentos de un Mundo Olvidados o el Mass-Up Tokyo Mirage Session FE. Y damos el paso a la third party, comenzando por la primera en celebrar evento, Electronic Arts. Este año continuará su expansión galáctica con nuevos juegos de Star Wars. Y por supuesto, aprovechará el empuje de su Battlefield 1 para echar carbón al hype que está despertando el juego. Por supuesto, no es la única apuesta de acción de Electronic Arts. Respawn también mostrará qué nos depara la segunda parte de Titanfall. Aunque al que más ganas tenemos de todo lo que se presentará bajo el sello de EA Games es Mass Effect Andromeda, el regreso al universo del comandante Sephardt que se tiene que estrenar en el primer trimestre del próximo año. Además de un bloque ineludible de EA Sports en el que cada vez brilla con más fuerza FIFA, habrá algún guiño al mundo del motor. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿sabremos qué es ese Beyond Cars en el que trabaja Criterion, estudio responsable de los Burnout? Esperemos que sí. Respecto a Bethesda, además de los nuevos DLC de Fallout 4 o Doom, o novedades sobre The Elder Scrolls Legends o Battlecry, se está hablando y cada vez más de diversos juegos. El primero, Prey 2, un título que lleva años en el olvido y que vuelve a resurgir. Y ya, en el terreno de la especulación, varias propuestas en el aire. La más importante, The Elder Scrolls 6, a la que ya le va tocando después de 5 años desde Skyrim. También podría ser un buen momento para el regreso de The Evil Within, o un nuevo proyecto de Tango Gameworks. Por último, puestos a soñar, no estaría de más un nuevo juego de Matching Games. Nos valdría un nuevo Wolfenstein, o ya que pedimos que se metan de lleno en un nuevo Quake. En el E3, todo es posible. Y nos vamos a Ubisoft, para ver sus nuevos lanzamientos. El más interesante, claro, está es Watch Dogs 2, un juego que pese a su arranque, tal vez no demasiado positivo, ha conseguido colocar su secuela entre lo más interesante del momento. Por supuesto, en el E3 repetirán títulos como For Honor, el competitivo de peleas con armas blancas entre medievales, nórdicos y samuráis, Ghost Raccoon Whitelands y la guerra contra el narcotráfico, o la secuela del juego de rol de South Park. En el apartado de la especulación y el deseo, Beyond Good and Evil 2, la secuela del mítico título de Michel Ancel, que podría ser uno de los exclusivos de NX o un nuevo Assassin's Creed, que una cosa es que se salte la cita anual y otra que no se apunte a la fiesta. Take-Two también tendrá su hueco, que se llenará con nuevas entregas de WWE, el más que esperado Civilization VI o el inminente Mafia III. Más allá de lo anunciado, tal vez veamos por fin Red Dead Redemption 2, la colección Bioshock remasterizada o se anuncie un nuevo Borderlands. Square Enix llegará con un porfolio muy apretado. Para empezar, mostrará numerosos juegos bajo el sello Final Fantasy, desde la remasterización de Final Fantasy XII, anunciada recientemente, al remake de Final Fantasy VII, pasando por el spin-off World of Final Fantasy o alguna novedad sobre Final Fantasy XV. Además, numerosos universos de rol nipón de la casa se acercarán a la feria, entre los que destacamos Star Ocean o Dragon Quest, sin olvidarnos de Kingdom Hearts 3, por supuesto. Fuera de los territorios nipones, Deus Ex, Mankind Divide, promete alegrarnos la feria, así como la presentación de nuevos capítulos de Hitman o las actividades vinculadas con el 20 aniversario de Lara Croft, que se estrenará este año en PlayStation 4. Bandai Namco hará un nuevo hueco a sus juegos vinculados con el mundo del manga, en los que podremos ver un nuevo Dragon Ball Xenoverse, así como la secuela de Ni no Kuni. Especulamos que estos días se aprovecharán también para anunciar el lanzamiento en consolas de Tekken 7, así como la nueva entrega de Ace Combat. Warner nos hará disfrutar con Lego Star Wars el despertar de la fuerza, mientras anuncia el más que probable Shadows of Mordor 2 y el confirmado Injustice 2, secuelas de sus últimos grandes éxitos. En el terreno de la especulación, los creadores de Arkham Marines han confesado que están trabajando en dos juegos sobre el universo DC. ¿Será algo nuevo de Batman? ¿Un juego digno de Superman? ¿El escuadrón suicida? ¿Se anunciará algo de todo esto? Y nos vamos con Capcom, que sigue trabajando en darle más posibilidades a Street Fighter V, al que probablemente le conozcamos un modo historia en este E3. Aunque lo que sin duda suena más interesante de la compañía es la presentación del más que probable Resident Evil 7. Año de aniversario, año de remasterizaciones, año de remakes y, por qué no, de nueva entrega. Aunque esperemos que Resident Evil 7 y el remake del segundo no sean lo único con zombies de la compañía. También esperamos y con fuerza que se cumplan los rumores y se presente Dead Rising 4. A todos estos rumores se une Devil My Cry 5, un desarrollo del que se está hablando tanto que algo real debe tener. Damos el salto a Activision, que dejará de tener Stan en la feria, pero no por ello presencia. Como viene acostumbrándonos, se centrará en tres pilares. Call of Duty Infinity Warfare, al que pretenderán darle alas después de su pobre arranque. Skylanders Imaginators, donde los jugadores podrán crear sus propios personajes, y Destiny, que sabrá dar con Rise of Iron un nuevo empujón a un juego que está cumpliendo expectativas con creces. Y aquí acabamos con lo grande, pero no con todo lo que se presentará. Porque hay muchas más compañías dándolo todo. K-Tecmo con Wings of Freedom y un nuevo juego de los creadores de Dynasty Warriors, Focus Home y su nuevo Farming Simulator 17, o Vampyr de los creadores de Life is Strange, juegos como Technomancer, The Sarge de los creadores de Lords of the Fallen, un nuevo Space Hulk, Stick's Sarge of the Darkness, Signs de Lightning Kingdom… Y todo sin olvidar que este año estamos celebrando el aniversario de Sonic, y que sabemos que el Sonic Team anda tramando algo nuevo. Esperemos que con mejor suerte que en ediciones anteriores, y que este año sí que sí, habrá más realidad virtual que los anteriores. Vamos, que tenemos un E3 movidito que esperamos veas a nuestra vera en Vandal Televisión. ¡Os esperamos!